Hay un plan que consiste en apoyar a los paisanos migrantes en los 50 consulados, protegerlos y ese es el mecanismo, la forma que tenemos de apoyar de manera directa a los migrantes. Hay que ver qué está pasando en este consulado de Nueva York, yo ofrezco que te va a atender tu planteamiento o lo que te expresaron los migrantes y vamos a ver cómo está funcionando este consulado y todos. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que si es posible te reciba hoy mismo y le lleves toda la información para que se indague y se procure que trabajen el tiempo necesario y se atienda a los paisanos, que se les proteja, que se les ayude en todo. Y otra pregunta, presidente. Creo que ya con esto ya avanzamos, quienes hacen la denuncia, tú que eres el representante y yo como presidente de México, porque lo que buscamos es eso, que todos ayudemos y que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Esa es una de las cosas buenas que tiene esta reunión, que desde muy temprano, a lo mejor ya en Nueva York, te están viendo, nos están viendo y ya saben que se está atendiendo su petición, que se va a atender su petición para que las cosas mejoren.